Muy buenos días señoras y señores, les saludo a su amigo el actor Francisco Mendívil. Este domingo 28 de julio del año 2019, estamos en vivo desde Empalme Sonora, entre las calles Niños Héroes y Avenida Independencia de aquí de Empalme Sonora. Estamos en la Colonia Moderna Centro, ¿no? Bueno, ahorita vamos a dirigirnos pues a varias partes de aquí del centro de Empalme Sonora. Estamos en el centro, aquí en la Colonia Moderna, en la calle, entre calles Niños Héroes y lo que viene siendo Avenida Independencia. Vamos a cumplir con lo que era la agenda de día de hoy, que es pues recorrer, recorrer el centro de aquí de Empalme, ¿no? Muy bonitas casas, pues muy planos, el Empalme, ¿no? Muy trazadito, Empalme a comparación pues de Guayma Sonora y de otras ciudades. El trazo, el trazo de esta ciudad jardín, pues es muy bueno, ¿no? De hecho fue, fue algo planeado, ¿no? Ok, ya saben que los mexicanos no, no nos, no son muy ordenaditos, pero pues hubo aquí, hubo aquí intervención de personas de otra parte, ¿no? Para planear esta ciudad, ¿no? Pero muy bien, muy bien, excelente. A mí me gusta mucho Empalme. Cada vez que vengo yo aquí a Empalme pues estoy, me siento como mi casa. Muy a gusto. Vamos a continuar, vamos a continuar por aquí, por Empalme Sonora. Ok, siguiendo con la agenda del día de hoy. Terminando esta transmisión, pues ahí voy a estar en la, en la plaza, ahí afuera donde era el cine, pues, ¿no? Ahí, ahorita les voy a decir dónde voy a estar cuando termine la transmisión. Esperando, pues a ver quién jala, a ver quién se suma, ¿no? A lo del apoyo. Voy a estar una hora nada más después de la transmisión. Una hora de 9 a 10 y San se acabó. No, pero bueno, vamos a continuar por aquí, por las calles de Empalme Sonora, Colonia Moderna, Centro. Vamos para aquí. Cachitas muy interesantes, ¿no? Esa de madera está muy interesante la casa. Muy bonito por aquí, ¿no? Vamos a ir en polvo, en palme, ¿no? Empalme Sonora. Este es el hotel plaza de aquí de, de Empalme Sonora. Vamos a, vamos a continuar por acá. Vamos a caminar todo el centro. Recuerden ustedes que vamos a caminar todo el centro aquí de, de Empalme Sonora. Es la idea, ¿no? Vamos a ir en polvo, en palme Sonora. Este es el plazo de aquí de Empalme. Mira, este es el plazo. Vamos a... Vale, vale. Vamos a continuar por aquí. Para que vean para acá Para que vean todo lo que hay aquí En esta parte del centro en Palme Aquí exactamente después de la transmisión a las 9 de la mañana Aquí voy a andar, aquí voy a andar en esta partecita Sentado en alguna parte por aquí Aquí está Jesús García Corona Ok Estaba Jesús García Corona Ok Estamos aquí Las tortas de hamburguesa de Isabel Clásicas de aquí en Palme Una barra y que se puso de un lado La zapatería del puerto En Palme, Sonora Y el Muffer Aquí está el famoso Muffer El sindicato de ferrocarriles Aquí está el famoso Muffer Muffer de este elefante El museo ferrocarrilero El museo ferrocarrilero Aquí está el famoso Muffer de este ferrocarril Aquí está el famoso Muffer de este ferrocarril Vamos a continuar por aquí Vamos a continuar por aquí El museo ferrocarrilero Y el museo ferrocarrilero Y el museo ferrocarrilero Y el museo ferrocarrilero Saludos mi amiga Josefina Bonilla Hasta allá está en Los Angeles, California ¿Cómo estás? ¿Qué andamos? Miren, aquí andamos madrugando, digo yo me acosté a las 2 de la mañana Me fui echar unos botes con un camarada, me agarró la lluvia Ya tarde, como a las 10, pero yo me acosté como a las 2 de la mañana ¿Qué andamos? Palma de Sonora Esto es de la Benito, ¿no? De la Benito Benito, vamos a continuar por aquí De ocios, de que mal, de ocios, de que mal negocios Sí, la Vagancia me llama, Josefina, soy pata de perro Aquí está, miren Vamos a seguirle Vamos a caminar despacito disfrutando pues todo en Palma de Sonora Vamos a disfrutarlo de una manera tranquila y de una manera agradable Vamos a caminarlo para que vean ustedes pues las calles de aquí, la ciudad jardín La vacía jardín, ¿no? Va por aquí Esos negocios de por aquí, nada, aquí había una papelería, ¿no? Todavía negocios y las tazas, las tacitas Negocios antiguos, ¿no? Muy antiguos, sí En Palma de Sonora Aquí está el bar De la Benito Juárez, ¿no? Aquí está Al bracero en honor a tantos hombres que se contrataron para ir a trabajar en los Estados Unidos Para brindarle el sustento a sus familias Obra inaugurada siendo gobernadora del Estado de Sonora La iglesia Claudia Artemisa Pobluís Arellano, presidente municipal en Palme Cuando la Quiriquiquina, el Braceros Unidos en Acción Ahí está el bracero Muy bonitos, muy bonitas estatuas tienen monumentos, tienen Palme Es el del ferrocarril que está ahí, está muy bonito y es también el bracero Zapatería Aris, Zapatería Aris Y aquí, ¿qué dice? Algo de boutique, ¿no? Aquí se pone unos hot dogs Hot dogs laguna, dice Una formula de centafé Ah, aquí está Betty, dice, ¿no? ¿Es Betty? Ah, no, Berry, Berry Boutique Berry Boutique Ya está Continuamos por aquí Los famosos con créditos que no puede nada de falta aquí en México Para encharcarse Para encharcarse con los créditos La Zacatecana Aquí está la Zacatecana en Palme, Sonora Y vamos a continuar grabando, pues, por aquí por Giovanni, chicos y chicas Negocios de aquí de De Empalme, Sonora No Vamos a caminarlo Recuerden que hay tianguis ahora, pero, pues, no, no me he metido el tianguis porque, pues No he metido porque, vamos por acá Pues por una razón muy sencilla, ya lo grabamos, pues, ya transmitimos en vivo por el tianguis de Empalme La vez pasada, por eso no me he metido Vamos a continuar aquí Entonces, alcanza a ver ahí refacciones para bicicleta Y así, será ya está una Negocio que se llama Yesifair Ok Continuamos por aquí por Empalme, Sonora Los Empalmes Ok La Coppel, Hidalgo Por la caída, lo que La Coppel Y acá, pues, está Casas a Poppan Refacciones para motocicletas Y luego está la primaria artículo Aquí está la primaria ¿Quién fue que en esta primaria, eh? No sé, ¿no? Recuerden que a partir de las 9 de la mañana O cuando termine esa transmisión Voy a estar ahí en la placita del Ahí donde está el Muffer El Museo Ferrocarrilero En la placita, pues Esperando que llegue alguien, ¿no? Con apoyo Cero Boutique Tortillas de harina Exclusivas Capricho La Dulcería Miramonte de Guaymas Que hay aquí Y luego Hay muchas cositas, ¿no? Ay, qué rico huele Huele a la tortilla de harina Ya huele Ya huele a la tortilla de harina Y sabroso huele No desayunado Tengo hambre Ahorita vamos a dejar unos taquitos de algo Bueno, después de que termine Toda la transmisión Y luego la espera a la gente Y no en el No se amontonar La gente no La gran torta La gran torta Ah, famosa también La gran torta aquí Guaya Esa de la bicicleta Famosa de aquí La gran torta de empalme Y la bicicleta, ¿no? La baica Representativa de aquí Del rancho Aquí en Palme La bicicleta Porque Mucha raza anda aquí Pues que te permite No te permite Lo bien trazado Que está en Palme Y esas calles planas Te permite Usar como transporte Pues Yo fui a sexto A sexto Me dice Ah, mira Pues vamos a Vamos a hacer un acercamiento más Para que lo veas Tú, Josefina Un acercamiento más A la primaria Este artículo Jesús García Es Jesús García No Pues el artículo Que no Aquí está Para Jesús García Ok La primaria Esta A ver ¿Puede saco vuelta? Si saco vuelta Para acá Me voy a ver Para donde mismo Así que Voy a agarrar Pues para Me voy a volver Para acá Ok Es que ya no No hay un impón De agarrar Vamos por acá Esta una iglesia Aquí No necesito Agarrar el sol De frente Porque el sol De frente Luego Me Arruina Las tomas En Palme Sonora Esta es la funeraria Getsemaní La donde nadie queremos llegar Ahí Que va a dar Ferretería BMR Negocios Negocios De aquí De en Palme Sonora Ok Las casitas Los tejados Aquí Me gusta Las casas De madera Es muy estilo gringo Con ese Con eso De la avenida El ferrocarril Aquí En Palme Sonora Pues Mucha Mucha arquitectura No Gringa No Mucha arquitectura Grinda Vamos a agarrar Por aquí Ahorita Vamos a bajar Vamos a bajar Aquí Más negocios Mira Hay más negocios Aquí En Palme Esta Esta barbechop Aquí está Esta florería Florería Vanning Pues Son Donde Vos Aquí De 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 En Palme Sonora No Hay 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 Varios Negocitos ¿No? Vidrios Y marcos Niebla Decoración Eventos Vamos a Continuar Por aquí Por Empalme Vamos a Continuar Por aquí Por Empalme El Baúl De Los Colores Donde Los Pequeños Visten Bien Muchos Negocios En este Amanecer Tranquilo Del 28 De Julio Del Año 2019 Aquí Estamos Se Escuchen Ya Que Están Retocando Las Campanas De Ok Mi Pequeño Ángel Una Boutique De Razas Enviadoras Razas Que Busque Levantar Es Temprano Y Acostarse Tarde En El Fin De Pues El Balconcito Este Miren Con El Fin De Darle Sustento A Su Familia ¿No? Que Suave Está ¿No? Que Suave Está La Continuamos Dice Ana Rosa Serna Ruiz Saludos Eso Es Bonito Que Den A Conocer Lo Bello De Nuestro Pueblo No Lo Negativo Así Así Es Hombre Tiene Sus Cosas Buenas Empalmen El Hecho De Que Anden Jovencitos Mal Mal Pues Por La Calle De Por La Calle De La Amargura Que Anden Desubicados ¿No? Pues Ya Es Otra Cosa ¿No? Pero Aquí Hay Mucha Gente Que Trabaja Que Se Levanta Muy Temprano Y Se Acuesta Muy Tarde Como Decía Hace Ratito Con Todos Los Habitantes De Aquí No Los Pueden Etiquetar Ni Dijeron En Un Solo Costal ¿No? Que No Ya Recorrimos La Vez Pasada Esta Placita Pero La Vamos A Recorrer Y A Bajar Por Aquí A Ver Por De Bajamos ¿No? Vamos A Recorrer Esta Placita La Placita Los Jubilados Ya La Recorrimos La Ok La Leiloteca Pública Municipal Leonardo Magaña Ortega Número 410 Aquí Esta El Kiosco El Kiosco No Se Si Todavía Se Haciendo Los Domingos De Baile Pero Los Hacen Los Que Viven Aquí En Para La Razas Si Ya No Lo Hacen Está Muy Mal Porque Deberían De Seguir Fomentando La Convivencia Entre La Gente Tanta Falta Que Hacen Estamos Pasando Tiempos Muy Difíciles Empalme Sonora Acá Tras Hay Una Canchita La Canchita Los Portales Esos Portales De 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 La Biblioteca Municipal Ahorita Vamos A Agarrar Para No Debiarnos Porque El Objetivo De Hoy Es El Centro Estamos En El Centro Pero Queremos Estar En Centro Centro Vamos A Meternos A Al Mercadito Y Al Mercado Municipal Allá La Vez Pasada Entramos Al Mercado Libertad Hoy Vamos A Entrar Otro Mercado Vamos Se Agarran Los Camiones Por Los Dejidos Vamos A Ir Para Allá Ahí Está El Kiosco Ya Lo Vimos Vámonos Vámonos Para Allá Para Otra Parte Ok Vamos A Echarle Ganas Y Pues Mostrar Lo Maidana 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 La Única Persona Que Se Acercó A La Plaza De Presidentes A Apoyarnos Esperemos Que Tengamos Éxito El Día De Hoy Y Si No Pues Ni Modo Ahí Están Las Cosas No Están Los Tiempos Muy Difíciles Pues La Raza A Pues Le Pide Uno Cosas A La Necesidad Ah Miran Aquí Venden Hoyas Hoyas Venden Todo Portagarrafones Toallero Viajillas Baterías Todavía Hay Tienditas Que Venden Este Tipo Artículos Aquí En Palme Sonora Ok Aquí Hay Una Pescadería Una Pescadería Y Ahí Está Un Perro Mejor Me Y Ahí Está Un Perrito Y Seguimos Ahí Derecho 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 Ah Se Mira El Puente Si Mira El Puente Allá Allá Está El Puente Que Va A Hasta El Kilómetro Ya Anduvimos Por Aquella Parte Que El Puente No Los Famos Callejones De Aquí En Palme Sonora Las Casas Ahí Está La Purificadora Maipón Una Itálica Tortillería Vero Que hay que mencionar los negocios Pues no Son los negocios Que le dan a Empalme El sustento Trabajo Para la gente De aquí De Empalme Sonora Buenos Buenos días Y Hay que andamos Tortillería Vero Ay Me puede el aire De la Banicón Ese Que Está Ahí Vámonos 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 Callejones De aquí De En Polvo De En Palme Sonora No Que Suave Miren Los Que Me gusta Los Que Con Con Sombra No Tan Suave Como Me gustaría Vivir A A Mí Aquí Nadien De Los Me gusta Me gusta Me gusta Se vende Tama Tengo que Trabajar 50 A Comprarla Va a Estar Muy Cara Si Pues Está El Puro Sedentro Pues No Jesús Soria Estética Unisex Recuerden Que Todavía Estamos Estamos Pues En Alguna Ocasión Ya Tengo Grabado Ahí Rumo Aldo Y Muéstrame A La Gente Muéstrame La Gente Tomas De Vídeo Desde La Entrada En Palme Por El Mar De Villavista Ya Tengo Vídeos Por Ahí Rumo Si Te Pones Es Pulgar Aquí Mi Página De Facebook Vas A Darte Cuenta De Que Ya Tengo Vídeos Por Bellavista Por El Muellecito Ya Lo Tengo Reparación Celulares Y Computadoras Negocios Negocios Ok Si Te Pones El Pulgar Le Vas A Ver Que Ya Tengo Yo Vídeos Por Ahí Por Bellavista Yo Tengo Dos Por El Muelle Bellavista No Si Eso Te Y Si Crees Que No Es Pues Ya En Una Vocación Cuando Haya Chance Voy No Cuando Hay Oportunidad En Este Momento No En Este Momento Solo Voy A Grabar Lo Que Ya Está Agendado Y Pues Ya Esperar Esperar Pues Hay Gente En La Plaza Del Ferrocarril Si Tienes Alguna Petición Que Me Meta Alguna Colonia O Algo Que Este Fuera De Mi Agenda Adelante Apoya Francisco Mendivil Y Hacemos Tu Sua In Realidad Saludos Damián Castro Si Ahí Vas A Ver Romualdo Vas A Ver Que Ahí Está El Vídeo Y Si Te Va A Gustar Ahí Está Ahí Está Eso Que Me Pides Ahí Está Y Lo Grabe Hace Como Dos Tres Semanas Cuando Vine A Continuamos Y Continuamos Venden Unos Cocteles Y Unos Cocteles Muy Sabros Aquí Unos Cocteles Y Unos Tamales Muy Sabros Aquí En El Puente Puente Chavos Chavas En Hermosillo Ahí Ese Negocio En Laboratorio Joyería Diamantito Tacos El Malacar Aquí Vienes Y Te Hacen Malacar Tacos El Malacar Por Esas Calles Corríamos Del Evento Expogant De Las 24 Horas Orale Orale Damián Castro Un Gran Atleta De Palme Sonora Me Tocó Hacer Corredor A Mi Damián También Pero Creo Que Ya Después De Tu Después De Una Generación Después A La Tuya No No Te Diciendo Viejo Pero Si Conozco Tus Hazañas Por Corrías El Strictly Chase También No Damián Yo También Corrí Esa Prueba Que Fuiste A Un Nacional De Strictly Chase Prueba Me Como Todo El Profe Jesús Obeso Nos Entrenó La Mía Persona Reforma Ley Centro Llego Camión Reforma Ley Centro Llego León El Oxxo Por Aquí Por Empalme Sonora Un Saludo A Mis Amigos De Ayla De La 14 Saludos Allá A Mis Compas Jesús Y Miguel Allá En Jackie Sof Por Supuesto Y Andan Madrugando Que Andan Haciendo Plebes Ok Y Aquí Pues Más Más De Empalme Sonora Más De Empalme Sonora Si Si Supe De Ti Por Zambrano Por Profe Jesús Obeso Ahí Me Tocó Ir A También Nacionales Puedo Por Puesto Sabes No La Allá Me Fui A Meter Como Una Bolsa De Una Bolsa De Todo El Tiempo Digo Yo Para Que Me Metieron Una Bolsa De Plástico En La Cabeza Porque Cuando Corría Y En México Me Cortaron El Tanque El Oxígeno Pero Pero Bueno Fueron Buenas Experiencias Muy Buenas Experiencias En Atletismo No Te Libera La Mente Te Despeja El Deporte La Cabeza Cómo Hace Falta Que Se Fomente El Deporte La Cultura Y El Arte En Empalme Y En Muchas Otras Partes En Todo México Todo El Mundo Para Que Canalicen Las Energías Los Jóvenes Aquí En Empalme Cabe Destacar Que Hay Un Profe Cómo Se Lama Este Profe Pues El Que Tiene La Escuelita Atletismo Pues Amigo Mío Profe Muy Bueno El Profe Y Tiene Varias Tiene Varias Varias Logros Aquí Con Bueno En Fin Valentín Grijal Otras De Acordar De El No También Damián Dice Carmen Filiberto Saludos A Toda Mi Raza Empalme Por Supuesto Que Si Ya Está La Raza Pues Aquí Está La Raza Equipo Ya Paseándose Por Las Cade Empalme Vienen Hacer Las Compras Hay Tianguis Me Hago El Rogar Y No Quiero El Tianguis Porque Ya Fui Pero Última Hora Hasta Me Meto El Tianguis Y Ando Por Aquí Los Metemos Otra V De Chingues Uno Pero Estoy Viendo La Hora Porque A las Nueve Tengo Que Estar Tengo Veinte Minutos Nada Más Porque A las Nueve Tengo Que Estar En La Plaza El Ferrocarril Ahí Está El Mufher Pues A Ver Quien Jala A Que Nos Cae De Apoyo Alimento Escolar Para Estudiantes Ya Llegamos Este Crucero Importante De Empalme Sonora Crucero Principal Aquí Aquí Están Los Camiones Para Los Legidos Super El Norte Santa Fe VH Y Que Más Yo Me Acuerdo Que Ha Hacido Jalisco A Se Mira El Tinaco Miren El Tinaco Vamos A Continuar Por Aquí Por Empalme Sonora Esta Vamos A Meter El Mercadito Y A Ver Que Vemos A Ver Que Olehemos Para Desayunar Hoy A Buenos Días Continuamos Por Aquí Por Las Calles En Palme Sonora Vamos Vamos A Meternos Ahí El Mercadito Vamos A Meternos El Mercadito Vamos A Ver Que Están Haciendo Desayuno Vamos A Ver Que So Uno Vamos A Ver Que Onda Si Te Vas A Ir Al Valle Vas Para Algún Ejido Pues Aquí Y Ya Pasan Por El Kilómetro Y Pues Ya Hasta El Palacio Vamos A Pasar Por El Municipal Y Si Gimnasio De Vox Y Lucha Libre José Luis Castillo Miren Hablando Que El Hermano De José Luis Castillo Es Hermano Que Está Muy Enfermo Hasta Ayer Supe Yo Eso De Que Estaba Muy Enfermo No Se Que Haya Sucedido Después Esperemos Que Se Siga Recuperando Y Que No Nos Llegamos A Contar Una Tragedia Sobre Eso Que Es Pollos Pollos Luz Mira Un Pollo Pues Aquí Venden Pollo Y Aquí Pues No Menciono De Polaca De Polaca No Vamos A Continuar Y Aquí Está El Palacio El Palacio Municipal De De En Palme Sonora Palacio Municipal De Palme Sonora Buenos Días Podemos Grabar El Palacio Municipal Para Que La Gente De Empalme Recuerde Cuando Hacias Es Es Una Página De Face Que Tengo Que Es Como Turística Y Que Muestra A Los Paisanos De Empalme Que Andan Lejos Para Que Recuerden Yo Soy De Guaymas Pero Pues En Guaymas Pa Mil Francisco Mendivil La Palacio Municipal Para Que Recuerden Cuando Venían A Gestionar Pues Algo Aquí Al Palacio Municipal Miren Aquí Está El Escudo Muy Bien Pintadito Muy Pintadito Vamos A Entrar Para Acá Y Aquí Está El Palacio Municipal Tesorería Aquí Está Aquí Está El Palacio Municipal De Empalme Sonora Pequeño Recorrido Nada Más Pequeño Recorrido Ya Lo Vieron Ahí Está Vámonos Ahora Si Ya Ya Grabamos Ahora Vámonos Al Mercadito Está Bueno Vámonos Al Mercadito Vamos A pasearnos A ver Que Hay Para Adentro No Vamos A Continuar Muchas Gracias Ya Grabamos Gracias Vamos A cruzar Al Mercadito Ahora Allá Se miran Los puestos El Tianguis Pero Pues Ahorita Vamos A ver Que show Tiendas Ahí Aquí Enfrente Vamos A meternos Por Todo La Parte Del Mercado Vamos A meternos Por Todo Mercado Y Pues Ver Del Ambiente De La Gente De Aquí En Palme Que Se Viene A Desayunar Que Se Viene De Compras Al Mercado Pues A Lo Viene Siendo El Tianguis No Aquí Si Quiere Venir A Comer Mientras Espera El Camión De Los A Los Ejidos Por Aquí Hay Mucho Movimiento Mucho Movimiento Por Aquí Hot 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 Ahí están los camiones ya listos para salir A ver ¿Para dónde va? Para el Marquez Para la Victoria Para el Mezquite Vámonos 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 ¿Para dónde va? Miren Aquí hay salidas para el Marquez Para la Victoria Para el Mezquite Para el Rosales Para el Ortiz Para las Guasimas Santa María Mi Patria es primero Las Guasimas Uy allá Todo lo que mencioné ¿No? Ahí están las corridas de aquí Del De De En Palme Sonora ¿No? Aquí se esperan La raza Mientras se espera el camión Pues se echa un taco Un taquito sabroso Y pues mientras se espera el camión Me haga ¿A dónde van? ¿A qué pueblo van? La verdad A ver A ver Esperando el camioncito Para el Para el Para el valle Saludos de Phoenix Me dice Momo Saludos hasta Phoenix Claro que sí ¡Momo! Vamos a entrar al mercadito Aquí Muy bien Y ya entramos al mercadito Aquí De De Irá No será tuya Tuya amigo Adrien No es tuya Mi amigo Adrien Zambrano Saludos Zambrano No estoy Esta carretería De Gis Zambrano Aquí Miren El mural Este que se aventaron Aquí Los artistas En Palme Sonora Ok Miren Aquí yo vi pintando A Guillermo Solís Segura Aquí te voy pintando Memo Ah mira Sí aquí está la firma Aquí está la firma De mi amigo Guillermo Solís Un gran pintor Un gran artista De aquí De 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 Sonora Bueno es de Guaymas Pero aquí trabaja No tiene años Trabajando para la Casa de la cultura De 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 Del Mercado Municipal De Aquí En Palme ¿No? O para acá Están los baños ¿No? Los baños De 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 Así Es Creengan Se Comedia Licha Hombre Ya Huele Ya Huele Rico Sabroso Venga Se Venga Se Por Aca O Aquí También Esta Otra Cocina Económica Camila Dice Ok Tiendita Todo Hay Aquí En El Mercado Municipal No Dejan De Ser Tradicional Los Aquí Están Pasajeando La Carnita Para Venderla Al Rato Ya Carrecería Aquí No Listo Muy Buenos Días Como Está Aquí Amaneciendo Chambeando Duro No Echarle Ganas Ok Vamos Aca Otra Y Si Andas Perdido Por Aquí Por Empalme Venga A Echar Un Taco Aquí Con Doña Concha Venga A Echar Un Taco Aquí Están Comiendo Sabroso La Raza Aquí En El Mercado Municipal De Palme Sonora Véngase Para Acá Échese La Vuelta Para El Mercado Municipal No Oiga Mucho Mucho Con Al Tiempo Véngase Para Acá Por Mercado Municipal Pues Ok Continuamos Bueno Ya salimos Al Tianguis Vamos A Salir Por Tianguis Y Y No Ya no vamos a ir para la plaza No No Por El tianguis Vamos a agarrar la parte cita del tianguis Qué razón Dejarla ahora 849 Si yo digo que vamos a recorrer esta parte del tianguis Y ya no vamos a devolver allá a la plaza de los almúfers Donde era el cine antes pues esperando El apoyo de quienes se quieran acercar A por en polvo sonora En palme Saludos Saludos Juan Carlos Río Salacón A la familia Río Salacón Allá A Kenmore Washington Cómo estás Cómo salió la barbacoa Cómo se la birria Borrego Dijiste Ahorita Ahorita No voy a perdonar Un plato de birria O algo Me voy a comer por aquí Ya después de que termine yo Pues El compromiso De estar ahí esperando Esperando Pollo No Esperemos Ay que rico huele Huele sabroso ya Es más el hambre que trae El tianguis El tianguis De aquí En palmes Sonora El tianguis Que barbaro No me guardaste No me guardaste Me hubieras mandado por correo Por paquetería Un trastecito De birria De borrego Jajajaja Hielo diamante Cubos Véngase aquí en Palma Sonora Está todo lo que da El movimiento del tianguis aquí Pues no sé tu papá Pero tengo que ir a comprar más nada Esto es así está la cosa Aquí está la cosa, dale Vamos a ver conmigo Aquí viene mi amigo Que viene del otro lado ¿Qué? Del otro lado el cerro Del otro lado, de la calle ¿Cómo está Miguel? Bien, gracias a Dios Echenle un saludo a la gente Sí, un saludo para toda la gente Que nos está viendo Que nos está escuchando Gente que pues Del otro lado en Palma Que viene del otro lado Allá mismo se mira por medio de las redes ¿No? Teatro menudo Esa es la gran ventaja de las redes Un saludo para toda la gente Que está en Estados Unidos Y pues que estén bien todo el tiempo ¿No? Y yo les aconsejo que oren Para que les vaya mejor Ármano Así es Y que sigan la página Teatro Mendibio Y que sigan la página De Teatro Mendibio Ahí está Mi amigo Ándale pues Ahí está Gracias Ándale Ándale Continuamos por aquí Ya, ya, ya La estatua que se vio Es de Lázaro Karen Ah, sí, sí Ahorita Vamos a verla Vamos a verla Ahí está A ver, vamos a verla A ver, vamos a verla A verla Aquí está Aquí está la estatua Lo agarraron del buchi Como 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 la estatua de San José Como la Como San José Ahí está Lázaro Karen Para sostener Lo agarraron del buchi Lo quieren tumbar Como la estatua de San José Lo agarraron del buchi Lo agarraron del buchi Unos unidos a su lucha Ya vamos a salirnos del tianguis Porque ya está siendo hora de que vayamos para allá Para la plaza del ferrocarril Así le digo yo plaza del ferrocarril No sé cómo le llaman ustedes Es el juego del saguar Salón de ventos dulce Está muy bonita la casa esa que está ahí Y el arbolón de un lado Si alguien Si alguien se fue al otro lado y dejó abandonado a su casa Yo ahora se las cuido Yo me quiero venir a vivir para acá Me gusta empalme Me gusta El club casi pesca Me tocó venir a echar unos botes de mi En algún momento de mi vida Miren esta casita que suave El arbolón, la sombra y la casita madera Que hermosura de casa Que suave Ya me marco los datos No importa Ya estamos casi terminando la transmisión por empalme Vamos a continuar por aquí La raza desayunando Echándose los taquitos sabrosos Vamos hacia el múfer Vamos hacia el múfer Y de ahí vamos a estar esperando Pues a la raza Mientras seguimos por aquí Por el palmo y señora Gracias, gracias Juan Carlos Río del Aracón Gracias la verdad De corazón te lo agradezco Por la Por el llamado A que coopere la raza Pero bueno Eso ya Esperemos que Jalen Si no pues Ni modo Si no se cancela No se cancela No porque ya Ya Han sido dos Tres personas Pues que Que han apoyado Incluidos tú Juan Carlos Río del Aracón Pues si Ni modo Lo que se haya juntado Eso se centra No No como uno quisiera Pero Pero pues no podemos Olidar a la raza ¿No? La raza Decía la vez pasada Hay raza que quiere Pero no tiene Y raza que tiene Pero no quiere ¿No? Ni modo Ante esas disyuntivas Yo no puedo hacer Absolutamente nada Aunque patalee ¿No? Pero Me doy Por bien servido De De que veo Que es Como tú Juan Carlos Por familia Río del Aracón Como Josefina Bonilla Como Raquel Corella ¿No? Que hay voluntades Que hay voluntades Y esas personitas Que Que me han pedido Los datos Y el número Y se han hecho patas Porque me los piden Y yo digo ¿Para qué me los piden? Entonces andan Andan pidiendo a mi nombre O que pasa ¿No? Y yo a esa raza Ya las bloqueé Porque Hay raza que me piden Mis datos Todos mis datos Y ahí ando Forzándome en dar Los datos Y dura Pasa un mes Dos meses Y ya ni contesta Los mensajes ¿No? Digo yo Pues entonces ¿Para qué chingado Me piden los datos? Pues no No me hagan Pedirme los datos No me Hagan Evítenme el esfuerzo Vamos a continuar Por aquí Por empalmes Sonora Necesito un agua fresca 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 Y en el Voy a comprar un agua fresca Y en la mexicana Estaba raba La humedad Es que anoche Yo vio Cayo agua Anoche No me agarro Anoche Pues el El agua A la X Ah Acá está Pero está ahí atrás ¿No? Ahorita Ahorita Vamos a hacer un recorrido Vamos a hacer un recorrido especial Por ahí Por la radio A ver si nos dejan entrar Porque está por fuera Pues pase por la XPC Pero por fuera No te dejan entrar Verás Vamos para acá Quiero comprar un agua Tengo mucha sed Es una barrilla aquí Qué buen calor está haciendo La resaca Tú dejas el calor La resaca Ahí voy a estar Ahí voy a estar En esta placita Sentado Ahí está cerrada Está cerrada La Michoacán Imagino Ay Dios mío Me estoy muriendo de sed A ver vamos para acá Para la Para la vuelta Estaba falta algunos minutos Tengo chance No ya no tengo chance Unos minutos Para A ver vamos a ver Está cerrado el minis Es que es domingo Es domingo Está cerrado todo Vamos a continuar Ahí voy a estar En la placita En la placita Del ferrocarril Voy a estar Un ratito De 9 a 10 Nada más No me voy a quedar Más tiempo Ayer estuve Dos horas Y no Aquí voy a estar Necesito Un agua Ahorita mejor Llego a la barra Bueno Aquí todavía hay sombra Aquí me voy a sentar Un rato Pues bueno Aquí voy a estar De 9 a 10 Oiga Esto compró un agua Pues aquí voy a estar Señores Aquí De 9 a 10 Recuerden que el objetivo Es de que se animen A cooperar Con alimentos No perecederos O O con útiles escolares Vamos a ver Quien llega aquí Vamos a estar Nomás de 9 a 10 Y ya ¿No? Y pues ya Los del otro lado Ya les he dicho Ya les he dicho Si quieren apoyar Pues Pues pueden hacer Un envío de Electra Y me pueden Y a mi nombre O si quieren El número de tarjetas A las Oxxo Me lo pueden pedir Por si quieren apoyar ¿No? Nomás no me pidan Los datos Y ya se hagan patos Porque hay raza Que así me lo haces ¿No? Hay raza que Que me ha pedido Los datos Y pasa el mes Dos meses Tres meses Y ya de repente Ni contestan Los mensajes ¿No? Hasta yo ya Hasta puedo pensar Yo que andan Andan haciendo negocio Uno con los datos Que les paso Mejor no Mejor no Si no va a ser Así mejor Ni pidanla Así de agrio Y de mamón Dijo el otro Así está el asunto Mipex Ok Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Ahí está Jesús García Bueno Voy a finalizar Esta transmisión Señoras y señores Les mando un saludo La neta Muchas gracias A todos los que se reportaron Muchas gracias A mi amigo Juan Carlos Río de Alarcón Familia Río de Alarcón Allá Aquí en More Washington Saludos A Josefina Bonilla Hasta Los Ángeles Y ya Esto Nos vemos Nos vemos